muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal el como del jardín fijaros en este pequeño itigawa que bueno estaba dándole una vueltecita con este otoño vuelven otra vez a moverse fijaros que tiros más chulis esto lo estoy dejando de sacrificio pero cuando este ejemplar me tocó en un sorteo en el que participe y para que veáis un poco como como cambian de las zonas de cuando se cultivan en una zona con más sol menos sol más al norte más al sur este este hito estaba completamente azul y como paliduzco vale estaba sin malla de sombreo con mucho sol y pasando y pasando sed y esa no es mi comparación a lo que era a lo que es ahora fijaros aquel de allí aquel que se ve aquí atrás estaba completamente diferente a este es como que verde tiene y que está súper compacto vale pues este no se parecía en nada ya está cogiendo este verde fijaros que como va compactando y cuando lo traje estaba mucho mucho más alargado el verde y con un color completamente diferente no parecía ni ni itigawa así que pero bueno para que veáis un poco a lo que lo que hace el cultivo vale y de lo que hablamos muchas veces en las zonas donde cultivamos que no tiene nada que ver vale el tema de cómo reacciona un árbol en un sitio u otro fijaros estaba dándole como decía una vuelta por los nuevos crecimientos de otoño y fijaros el material que le he sacado todos estos alambres entran en este pequeño arbolito de hito y bueno pues quería haceros el vídeo pues para que tengáis precaución veis que me estáis preguntando muchos por el tema de alambres fijaros ahora con estos nuevos tiros que hace el árbol fijaros que cuánto se ha clavado y bueno pues al final bueno en hito es un árbol que recupera muy bien y que cicatriza bien pero podemos llegar a perder un tiro vale al final eso es en el tiro de sacrificio no me importa mucho y lo dejaré como como un yin seguro cuando engorde bastante más pero un poco a lo que a lo que iba el material que metemos dentro al igual que nos ayuda para formarlo nos puede ayudar para nos puede fastidiar para a la hora de estrangularlo y perder un ejemplar o una rama importante porque fijaros como tengo las ramas de aquí y todo el interior de las ramas en cuanto me he descuidado un poco se ha ido de madre pero vamos de impresión así que sí a lo que me decíais por otras vías ahora en otoño hay que desalambrar y hay que tener muchísimo cuidado los árboles tiran ya lo estáis viendo fijaros como he puesto de verdín esta maceta la verdad es que me trae de cabeza no sé por qué crea tanto verdín en comparación con otras tokonami pero bueno un poco también a lo que me preguntaba y si en otros por vías externas en telegram para ser más exactos en formación de de hitos cuando podamos desde bien desde bien temprano fijaros esto más o menos su ángulo de plantado será así más o menos yo creo que así y luego el árbol se formará prácticamente con estas ramas de aquí vale todo lo demás será será allí en madera muerta generada y le haremos un empezaremos a hacerle aquí un shari hacia arriba y un tenjin todo eso de todo esto de aquí lo más seguro pero para que veáis vale en formación de los hitos tenemos que tener la precaución vale no son tan flexibles como la sabina tenemos que tener la precaución de que cuando las ramas son más vale más finitas meterle ese alambrado pero tenemos que tener la precaución vale también de que como le metemos el alambrado cuando las ramas son más finitas cuando tenemos estas temporadas en las que el árbol crece estira mucho y engorda pues que tengamos cuidado con esos crecimientos esos alambres porque al final lo que nos puede ayudar a crear un árbol muy interesante en cuanto a movimiento pues nos puede estrangular ese árbol como decía antes y nos fastidia de lo que es todo el diseño así que en hitos a intentar alambrar cuando cuando es más jovencito vale no como la sabina la sabina como decía es bastante más flexible y si queréis hacer torsiones más gruesas más pronunciadas vale en ramas más gruesas intentar hacerlas en invierno vale que la que las texturas de las maderas las fibras son más flexibles y si le damos rafia pues mejor que mejor así que nada chicos apuntaron lo vale no todos los árboles reaccionan igual en aunque sean aunque sean de la misma especie en en una zona u otra cuidado con lo que nos ayuda en en el en el diseño de esos de esos arbolitos y nada ya sabéis hitos un poquito más complicados o menos flexibles que las sabinas a la hora de de formar vale así que chicos un poquito más de info sobre sobre esta especie y para cualquier dudilla ya sabéis preguntarme por donde queráis que yo siempre respondo darme ese like y suscribiros al canal y nos seguimos viendo hasta luego